El pasado martes, Necane Alonso, concejala del Área de Igualdad, hizo unas declaraciones en las que anunciaba que el balcón de la antigua estación de La Naja pasaba a llamarse Plaza de las Mujeres 25 de noviembre en homenaje a las mujeres víctimas de la violencia de género. La señora Alonso dijo que la asignación o la elección de este nombre había sido realizada con la participación de las asociaciones del Consejo. Bueno, pues esto es falso. Y también es falso que se haga una realidad de una de las reivindicaciones del movimiento feminista, tal como ha dicho. ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, decimos esto porque no es cierto que las asociaciones del Consejo hayan participado en la elección del nombre de la plaza, porque el proceso del nombre de elección ha estado plagado de irregularidades y manipulación por parte del Área de Igualdad. En mayo del año pasado, la alcaldía se comprometió, hizo público un compromiso para buscar un lugar para la memoria de las personas víctimas de la violencia sexista, que se llamaría Plaza de Noviembre, tal como se recogía la campaña promovida por la Asamblea de Mujeres de Vizcaya. Es decir, que el nombre ya estaba decidido, era un acuerdo, lo que faltaba era buscar el lugar para emplazar esta plaza. Sin embargo, para la sorpresa de todas las personas que participábamos en esta campaña, en la área de igualdad se ha saltado este compromiso y unilateralmente ha decidido que el nombre tenía que ser Plaza de las Mujeres 25 de noviembre, cometiendo el grave error de devolver el problema de la violencia a las mujeres y excluyendo a los hombres. Pero el Área de Igualdad no le ha bastado con confundir violencia sexista con mujeres, con un asunto exclusivamente de mujeres, excluyendo así a los hombres en esta lucha, sino que para imponer su criterio ha manipulado sin pudor el procedimiento de elección en el nombre de la plaza. De esta manera, no se ha realizado ninguna reunión en la cual los diferentes miembros que participamos en el Consejo de Igualdad hayamos votado. Una prueba de esto es que el Área de Igualdad no cuenta con ningún acta, ningún documento por escrito, que acredite el resultado de esta votación. Esto es absoluto, esto raya la ilegalidad. Solo se cuenta con un e-mail enviado por el Área de Igualdad, en el que recogía los resultados de una votación que nunca se produjo. Esta votación fantasma, no participaron todas las asociaciones del Consejo, porque de las once asociaciones que están en el Censo del 2011, solo participaron cinco asociaciones. Todo esto demuestra que la decisión de llamar a la plaza, plaza de las mujeres, 25 de noviembre, es una decisión impuesta unilateralmente por el Área de Igualdad, en un procedimiento que está lleno de irregularidades y muy poco transparente. Pero, en segundo lugar, y tal como hemos dicho, es falso que con esta plaza, y tal como la quiere llamar el Área de Igualdad, se hace realidad una de las reivindicaciones del movimiento feminista. Porque el movimiento feminista nunca relacionaría violencia sexista solo con mujeres. Porque lo que el movimiento feminista ha dicho por activa y por pasiva es que la violencia contra las mujeres es un problema público que requiere de acciones en todos los ámbitos para su erradicación. Por eso, la campaña promovida en su momento por la Asamblea de Mujeres de Vizcaya hacía hincapié y buscaba apoyos en todo el conjunto de la sociedad. Porque la violencia es un problema que nos afecta a todas las personas, hombres y mujeres, en la medida en que son nuestros valores, nuestras normas, nuestros códigos, los que perpetúan la impunidad con la que se sienten legitimados los violentos. De esta manera, han sido muchos los hombres que hicieron suya esta reivindicación y lo hicieron con su firma. De las 5.000 firmas que se entregaron el 8 de marzo del 2011, muchas de ellas eran de hombres comprometidos en la lucha contra la violencia sexista, que querían expresar su repulsa ante esta violencia y mostrar su solidaridad a las víctimas y a las familias. Por todo esto, no entendemos por qué el Área de Igualdad del Ayuntamiento, de manera unilateral y muy poco transparente, quiere imponer el nombre de Plaza de las Mujeres 25 de noviembre, cuando el movimiento feminista y los hombres comprometidos con la lucha contra la violencia sexista, hemos demandado que la plaza que queremos se llame Plaza 25 de noviembre. Por eso le pedimos al alcalde, le pedimos a Azcuna, que corrija este despropósito y esta imposición realizada por el Área de Igualdad y que la plaza se llame Plaza 25 de noviembre, tal y como están demandando las numerosas personas indignadas que estos días están enviando correos al Área de Igualdad, denunciando este atropello y pidiendo que se corrija esta situación y que la plaza se llame Plaza 25 de noviembre. Gracias.